¿Qué traza, brother, eh? Mira, se me cayó. Pero si le pongo así, mira. Mira, mira, brother. ¿Ya viste, brother? Válgame. La evidencia, brother. ¿Ya sabes cómo soy yo, please? ¿Cuál? ¿Qué? ¿You got it? ¿Cuál? Sí, sí me veo, brother. Ah, agarraste. El cebollero. Lo más rápido, brother. ¿Y las demás, Antonio? ¿De cuál? ¿Cuánto? No sé. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 Gracias. 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 ¿Ya lo sayeron? Ya. ¿Qué hizo, brother? ¿Está usted? Leíte toda la caja. ¡Échame la toda! ¡Ay, perra! ¡Ay, perra! ¡Ay! ¡Ay, perra! ¡En mi foto! ¿La foto? ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Estoy jugando la patrona! ¡Espera, me deja mi foto presentable! ¡Ya me dijo! ¡Ya me dijo! ¡Ya me dijo! ¡Ya me dijo! ¡¿Ya me dijo qué más hasta el momento? y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.